Atentos a Aguasengudar y Danok, porque es todo un estreno en televisión... ...y es un emocionante documental sobre la batalla más importante... ...librada en Euskadi durante la Guerra Civil... ...una batalla que marcó para siempre nuestra historia. Primero fuimos a Ibar, de Ibar subimos a Marquina y de Marquina... ...al alto de El Goibar y Echevarria, al monte Sirardamendi. Hablamos de la batalla de San Miguel, librada en las faldas de Sirardamendi... ...un pequeño monte cercano a la ermita de San Miguel, en El Goibar. Fue allí, casi en la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya... ...donde un pequeño grupo de gudaris logró detener el avance... ...de las tropas franquistas que marchaban hacia Bilbao... ...y fueron retenidas el tiempo suficiente para que se pudiera aprobar... ...el Estatuto de Autonomía Vasco... ...y para que José Antonio Aguirre pudiera ser proclamado... ...primer lendacari de la historia... ...jurando su cargo bajo el árbol de Guernica. Fue un momento histórico para los vascos... ...pero sólo fue posible porque en ese mismo instante... ...y apenas a 35 kilómetros de Guernica... ...el poderoso ejército de Franco estaba siendo retenido en las montañas... ...contra todo pronóstico... ...por sólo una treintena de jóvenes gudaris. No había ni trincheras ni nada de eso... ...nos tumbamos todos... ...y empezó el tiroteo. José Antonio Aguirre juró su cargo el 7 de octubre de 1936... ...y para entonces, los gudaris de Sirardamendi... ...llevaban ya 12 días conteniendo a un ejército muy superior... ...porque la batalla de San Miguel empezó el 25 de septiembre del 36... ...así que precisamente hoy... ...se cumple el 78 aniversario de aquella batalla... ...que hizo posible la formación del primer gobierno vasco. En 14 años hemos recuperado 6.500 esqueletos... ...en más de 350 fosas. Sólo en los últimos tiempos han podido ser encontrados... ...e identificados los cuerpos de aquellos gudaris... ...gracias al brillante trabajo de investigadores... ...como Paco Echeverría... ...nacido en Beasain hace 57 años... ...y célebre antropólogo forense de prestigio mundial... ...por eso han venido a pedirle ayuda incluso desde Chile... ...donde participó en la exhumación y autopsia de Salvador Allende... ...del cantante Víctor Jara... ...y del poeta Pablo Neruda... ...para determinar las verdaderas causas de sus muertes... ...pero es en España donde más ampollas han levantado sus investigaciones... ...porque fue Paco Echeverría el que identificó los restos de José Antonio Lassa... ...y José Ignacio Zavala... ...cuya dramática historia ha sido llevada al cine en la película Lassa y Zavala... ...que precisamente se ha estrenado hoy en el Festival de Cine de San Sebastián. Paco Echeverría es profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco... ...presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...y subdirector del Instituto Vasco de Criminología... ...y atención, porque también es el hombre que ha hecho posible mandar a la cárcel a José Bretón... ...por el asesinato de sus hijos... ...fue el propio Echeverría el que determinó que los huesos hallados en la finca de Bretón... ...no eran de animales, sino huesos humanos... ...de niños concretamente... ...y también es Echeverría el que está recuperando del olvido... ...a los muertos de la guerra civil. Todo este tema que nosotros engalzamos en el ámbito de la memoria histórica... ...es vigente en la actualidad y por lo tanto no es una historia del pasado. Durante décadas la historia de estos gudaris y hasta su identidad... ...estuvieron a punto de caer en el olvido bajo la pesada losa del régimen de Franco. Pero hoy podemos al fin reivindicar su memoria... ...y esa es la intención del documental de esta noche. Para ello, han recreado la Batalla de San Miguel con todo lujo de detalles... ...utilizando réplicas de uniformes y armas de la guerra civil... ...auténticos autobuses y camiones de la época que todavía funcionan... ...y la colaboración de 200 figurantes... ...reclutados a menudo en los mismos pueblos de donde vinieron... ...los verdaderos gudaris de la Batalla de San Miguel. Y... ¡Acción! La batalla se rodó en las auténticas lomas de Sirardamendi... ...donde tuvieron lugar los hechos reales... ...y la instrucción militar de los gudaris se filmó en el patio de las escuelas... ...y el patronato de San Vicente Paul... ...en la bilbaína calle Iturribide... ...precisamente donde fueron entrenados en la vida real. Está claro que se ha buscado el máximo realismo en este documental... ...y eso incluye el uso de sangre falsa a litros... ...pero lo más emocionante será escuchar esta noche... ...el dramático testimonio de testigos y supervivientes... ...de la verdadera Batalla de San Miguel... ...ellos son... ...Historia Viva de Euskadi.